Yo diría que habría que empezar por Gabriela Cherutti, la portavoz presidencial. Es un personaje totalmente menor en esta historia, pero en todo caso es la cara. Es decir, el gobierno pone una cara totalmente menor para hablar de la inflación, por ejemplo. Porque ella debe creer que tiene capacidad de convencimiento y la verdad que tiene muchas dificultades de comprensión la portavoz porque todo lo que dice se choca contra la realidad. Busca justificaciones, y a mí me parece correcto que ella intente defender al gobierno para el cual trabaja, pero son justificaciones que ya de algún modo todo el mundo conoce y todo el mundo sabe que son nada más que eso. Elementos que hacen al contexto, pero que no son vitales ante otras cosas que le están sucediendo a los argentinos. Por ejemplo, ella habla de la herencia, se repite, puede ser, políticamente es un elemento interesante para considerar. Habla también, por supuesto, de la pandemia. Desde ya cualquier otro presidente hubiera tenido también las mismas dificultades a nivel global. Habla de la guerra, guerra que disparó los precios en todo el mundo. Habla, por supuesto, como último de los ítems de la sequía, que es lo que está generando que entren menos dólares que los acabados. Pero todo esto no son nada más que excusas. Porque con un sistema económico más sólido, y no con esta cosa que tenemos, parche sobre parche, todas esas vicisitudes hubieran sido aguantadas mucho mejor por la economía argentina. Le tengo que agregar al mal sistema económico que tenemos, totalmente retrógrado, que deja al sector privado aplastado por el Estado. Yo le debería agregar que la gestión es muy mala. Por supuesto que como la portavoz es miembro de este gobierno, no va a ponerse la soga al cuello, nadie les pide eso. Pero en todo caso, es un emblema de la gran confusión que tiene el gobierno nacional sobre la economía. Y es algo que el ciudadano de a pie siente, y es algo por el cual salís a comprar dólares. Que es la grave dificultad de estos últimos días, hoy reflejada en los titulares de los diarios, con un dólar blue ayer, en un momento dado arriba de los 400, o casi llegando a 440 pesos. Terminó en 432, pero tomemos en cuenta que hace tres días valía 30 pesos menos, 35 pesos menos. Quiere decir que la gente que busca cubrirse en dólares no son los especuladores, sino todos nosotros, el chiquitaje como se le suele decir, que también está tratando de mantener el valor de su dinero. Esa es la inflación, señora, y está provocada, además de todos esos elementos que la vocera marcó, atenuante, yo comprendo y entiendo su rol inclusive, pero de todas esas otras cosas. Un mal sistema económico y mala praxis de los gobernantes. Y haberse ocupado durante las tres cuartas del tiempo, partes del tiempo de estos años, simplemente en sus internas. Dejando de lado el bien común. Y es raro para un gobierno que se dice nacional y popular. Porque en vez de elevar, el peronismo siempre ha buscado la movilidad social ascendente. Bueno, les puedo asegurar que la movilidad actual es descendente. Y hay estadísticas, estadísticas oficiales que ratifican lo que digo. Después les voy a contar cómo dieron los índices de canastas, los índices de pobreza e indigencia. Así que yo creo que empezando por ahí, por el error conceptual que tiene el gobierno, cuyo ayer su vocera manifestó, sin ponerse colorada y creyendo lo que ella está contando, aunque debería saber que del otro lado son pocos los que le han creído. Bueno, el gobierno en esto sigue navegando a ciegas. Y sigue mirándose el ombligo, sus propios problemas. El presidente versus la vicepresidenta, ahora versus Masa, Masa que no sabe qué hacer, si será candidato o no será candidato, tratando de arreglar con el fondo, tapando agujeros, echándole la culpa al asesor presidencial, en todo caso creyendo que Martín Guzmán está metiendo púa. Todas esas paranoias que tiene el poder están todas presentes y son parte de los 432 pesos por dólar. Esa es la inflación, señores. El dólar no deja de ser un precio más de la economía y por supuesto que al crecer después puede llegar a potenciar otros precios. Porque la historia en la Argentina es así. Así que dicho todo esto, desde este contexto, es que vamos a tener que iniciar el programa de hoy dándole elementos de la política, de la economía y de la finanza que cierren el cuadro. Hechos objetivos. Pero me parecía que lo de Gabriel Lacerruti era importante para iniciar el programa porque muestra el grado de enajenación que tiene el gobierno en cuanto a lo que tiene que ser su política de comunicación. Es efectivamente irritante. Y esto no hay ni sequía, ni Macri, ni guerra, ni pandemia, que te lo pueda curar. Parte de adentro del propio gobierno. Por eso, 432 pesos el dólar, algunos dicen que todavía es barato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!